En la Cámara de Diputados, plenario de comisiones, escuchando al Canciller Héctor Timerman. Está preguntando el Diputado Eduardo Madeo. ...y el Canciller han dejado de lado, señor Presidente. La pregunta, Diputado, por favor. Sí, señor. El Canciller afirma que hace todo según sus más íntimas convicciones. Quisiera saber si en sus más íntimas convicciones figura en el realineamiento de la política internacional junto con Venezuela y con Irán la destrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Argentina apoya, el silencio cómplice frente al genocidio de Siria que la Argentina apoya, y quisiera saber si en el nuevo lugar que tiene la Argentina en el Consejo de Seguridad va a mantener silencio frente al plan nuclear iraní que amenaza la paz en todo el mundo. La pregunta es entonces, señor Presidente, ¿hasta dónde van a llegar sus convicciones el señor Canciller? Muchas gracias, Diputado. Quiero recordarle, Diputado, que en la Comisión a partir de su iniciativa tuvimos una respuesta de Cancillería sobre el caso Siria, la respuesta de la Cancillería fue precisa y quiero invalidar, quiero discutir, quiero que quede claro que no es lo que ha informado la Cancillería respecto del caso Siria. Gracias, Canciller. No, en realidad no tengo nada para agregar porque no ha preguntado nada sobre el memorándum. Pero es el mar. Diputado Federico Pinedo del PRO tiene la palabra. Bueno, por un lado le agradezco al Canciller su presencia, por otro lado le agradecería también que dejemos un rato aparte las ironías, las agresiones, las chicanas, porque la verdad que este tema no merecería eso, ¿no? El sistema de derecho internacional surgió después de la Segunda Guerra, después del Holocausto, se aprobaron los primeros tratados de derechos humanos, se creó las Naciones Unidas, se creó el Estado de Israel para que los judíos no tuvieran que sufrir otra Shoah en otro país. Esta es la base de la convivencia internacional pacífica en la que nosotros nos desarrollamos. El régimen iraní es un régimen que niega el Holocausto, que dice que quiere destruir el Estado de Israel, que quiere construir una bomba atómica, suponemos que para esa finalidad. Y entonces las promesas de que se van a adecuar al derecho internacional son un poco sospechosas. Creo que no es casual lo que dijo recién el diputado Amadeo, que Irán y Siria sean veedores del ALBA, la agrupación política internacional de Chávez, y que ellos impulsen la destrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que todo eso no es casual. Bueno, siendo esto así, parece que es evidente que hay los mismos hechos que pueden ser interpretados de distinta manera. Usted interpreta los hechos de una manera y nosotros lamentablemente los interpretamos de otra. A lo mejor usted tiene razón o a lo mejor nosotros tenemos razón. Los iraníes parece ser que le interpretan de otra. Porque es verdad que un vocero dijo que no iban a ser interrogados los funcionarios iraníes. Y es verdad que el canciller iraní dijo que va a respetar el acuerdo. Pero no necesariamente es verdad que uno y otro estén en contradicción, porque a lo mejor el canciller iraní interpreta el acuerdo de la misma manera que su vocero. En el caso este ustedes dicen y sostienen que Irán aceptó la jurisdicción argentina en este caso. La verdad es que los dos presidentes Kirchner pidieron a las Naciones Unidas que Irán acepte la jurisdicción argentina en el caso de la AMIA. Irán se negó. Y porque se negó Irán es que la presidenta cambió la posición y dijo vamos a un tercer país. Irán se negó. Y como se negó Irán, la presidenta cambió la posición e hizo este acuerdo. Entonces la verdad, señor presidente, es que yo interpreto que Irán no aceptó la jurisdicción argentina en este caso como cree el canciller que sí aceptó. Y eso es toda la diferencia porque las indagatorias son un acto de soberanía de los estados, de soberanía judicial de los estados. Entonces, me parece a mí que habría que entender qué quiere decir aceptar la jurisdicción de la Argentina en este caso y vincularlo con la ley iraní que prohíbe la extradición de los iraníes. ¿Qué quiere decir aceptar la jurisdicción? La otra cuestión que a nosotros nos preocupa, en síntesis, nosotros no creemos que se vayan a poder tomar declaraciones indagatorias en este caso. Comprendemos que en inglés esto de questioning es bastante simpático, discutir qué quiere decir, que lo usa la policía inglesa, que no lo usan los jueces, que sí. Eso trató muy bien. Ahora, estaríamos mucho más contentos no si en la versión inglesa dijera questioning, sino si en la versión argentina dijera indagatoria. Pero no dice eso. No dice eso. Ahora, o sea que existe la posibilidad que los iraníes lo interpreten de otra manera como creo que lo interpretan, y nosotros también interpretamos de la misma manera. El último punto es el tema de Interpol, que estamos dando vueltas, dando vueltas. La pregunta es para qué se incorporó al acuerdo que los gobiernos le van a notificar a Interpol del acuerdo. ¿Con qué finalidad? ¿Para que Interpol haga qué? En la misma cláusula 7 se dice que se debe interpretar esto de acuerdo a los requerimientos de Interpol en esta causa. ¿Cuáles son los requerimientos de Interpol en esta causa? Quiero hacer una última pregunta, que es, ¿por qué se firmó este acuerdo el día del holocausto? ¿Fue una exigencia iraní? No queríamos chicanas. Doctor Pinedo, la verdad, no esperaba de usted un golpe tan bajo. La verdad, doctor Pinedo, lo conozco hace años, nunca pensé que usted iba a poder llegar tan bajo, pero tan bajo para decirme eso a mí en la cara. Le pido, por favor, que retire sus palabras. Le pido, por favor, doctor Pinedo, que retire sus palabras. Señor Canciller, yo no estoy diciendo que usted haya querido eso. Yo quiero decir que usted retire sus palabras por haber dicho que yo acepté una imposición del gobierno iraní. Usted acaba de decir que yo acepté una imposición. Yo no le voy a tolerar y usted me diga a mí. No se lo voy a tolerar. Mire, señor Pinedo, doctor Pinedo, me voy a quedar acá hasta las 2 de la mañana. Pero usted va a retirar esas palabras porque usted me ha ofendido en lo más íntimo de mi ser. Yo no le voy a permitir a usted que diga que yo acepté firmar esto por imposición de Irán en el día del holocausto. Le pido, por favor, doctor Pinedo, en memoria, a los años en que nos conocemos, que usted sabe muy bien que eso no es verdad y usted sabe muy bien que yo no lo haría jamás eso. Y le pido, por favor, que retire esas palabras. Si le pide, por favor, oígame. Yo no estoy diciendo que usted lo aceptó. Le pregunté por qué había pasado eso. O si nadie se había dado cuenta que pasó eso. No, usted dijo que Irán me impuso. No, no, no. Sí, dijo que Irán me impuso. Le pregunté si fue una decisión de Irán. Eso, eso, eso. Yo no creo que usted vaya a aceptar una cosa así. Por favor. Si usted me pide una satisfacción, yo le digo, yo no creo que usted vaya a aceptar una cosa así. Por eso mismo, por eso mismo, la pregunta estaba de más. Se olvidaron. Con respecto a los demás puntos, doctor Pinedo, con respecto a los demás puntos, le quiero decir que yo hablé de que Irán reconoce a las autoridades judiciales argentinas. Esas son, creo, mis palabras. República de Irán, dijo usted. Sí, la jurisdicción legal, o sea, a las autoridades, es lo que he dicho, es lo que he dicho, es lo que he dicho. Bueno, así que no sé cuál otra pregunta más era, salvo la chicana del holocausto, que realmente no es una chicana, me ha ofendido en lo más íntimo de mi ser, señor. Le pido por favor... Se ve que a ustedes no le mataron a nadie en el holocausto. Se ve que a ustedes no le mataron a nadie en el holocausto. Sigan así, sigan incendiando, sigan tirando nafta, sigan tirando nafta, utilicen el holocausto para sus fines políticos. Por favor, vergüenza, vergüenza tendría que tener, doctor Pinedo, haberme dicho eso. Vergüenza, usted tiene vergüenza y quiere que le lea lo que dijo. Diputado Pinedo, yo le pido por favor que finalice, finalice, por favor, diputado Solá, les pedimos respeto, les pedimos orden. Diputado Pinedo, por favor, finalice... Presidente y Canciller, ya le da satisfacción, Canciller. Ha sido claro lo que le he dicho. Ahora, falta responder la pregunta de por qué se incorporó el tema de Interpol a este acuerdo y cuáles son los requerimientos que el acuerdo dice que Interpol hizo sobre este caso. Falta de respuesta. Los requerimientos que hizo Interpol en este caso los puede responder el doctor Mena, seguramente. Con respecto a una afirmación que usted hizo, de que Siria e Irán son veedores en el ALBA, no tengo la menor idea porque la Argentina no es miembro del ALBA. O sea, no tengo la menor idea de lo que está hablando. La Argentina no es miembro del ALBA, la Argentina no es miembro del ALBA y hasta donde yo sé, no es... Siria e Irán no son veedores de ningún... no hay veedores en el ALBA. Por lo tanto, no sé dónde sacó esa información. Tal vez del Teherán Times. Pero usted acompaña la destrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, señor, no la acompaño, no solamente la acompaño, sino lo que la fortalezco. No vamos a permitir las preguntas que las dé el diputado o diputada que está haciendo uso de la palabra. Doctor Mena, si puede completar esa respuesta. Sí, volviendo al estatus de las notificaciones rojas de Interpol. El artículo 81 del reglamento de Interpol es el que especifica las situaciones en las cuales puede anularse una notificación roja. Son exactamente cuatro supuestos. No quiero leerlos para no hacer perder tiempo, pero... Lo leemos, perfecto. Doctor, no dialogue, doctor, por favor, usted dé la respuesta que considere pertinente. La Secretaría General anulará una notificación roja siempre que la solicitud de cooperación o alerta a raíz de la cual se ha publicado la notificación haya logrado su finalidad y esta información haya sido confirmada por la Oficina Nacional. Escuché recién a un diputado decir que el argumento era el inciso C. El inciso C, basta con leer la página siguiente que dice, cuando ya no cumpla las condiciones mínimas. Las condiciones mínimas de publicación de una notificación roja están en la página que sigue del reglamento, artículo 83, y habla de los criterios formales, legales mínimos que debe contener una notificación, lo cual no puede verse alterado en ningún caso en este supuesto del cual estamos hablando. La única forma de anular una notificación roja en este caso es que sea solicitado, por ejemplo, por la República Islámica de Irán y la Asamblea General solicitará a la Oficina Nacional Argentina... Silencio, silencio. Solicitar... Les pido silencio a los efectos de mantener el orden. Quiero decirles que están los familiares de las víctimas y están las asociaciones de la comunidad judía esperando que finalicemos esta etapa para poder hablar, por lo cual les pedimos, les pedimos... Nadie lo solicitó y se acordó este orden en la reunión. Disculpe, diputado Solán, no lo vi en esa reunión. Doctor Mena, por favor, termine. Insisto, el artículo 81 del reglamento de Interpol especifica las circunstancias en las cuales puede anularse una notificación roja. No hay posibilidad de hacerlo sin el previo pronunciamiento de la Oficina Nacional de Búsqueda, que es la Oficina Argentina, que deberá consultar al juez que requirió la notificación. Ahora bien, si el juez considera que hay que dar de baja la notificación roja, esa es otra cuestión. Y tendrá que ver... Perdón. Tendrá que ver con los motivos por los cuales solicitó la orden de captura con notificación roja. El único supuesto en que no requiere consulta a la parte que solicitó la notificación, es cuando ya no cumpla las condiciones mínimas de publicación. Y las condiciones mínimas de publicación son requisitos formales, legales, que están especificados en el artículo 83. Dos artículos siguientes. No hay forma de salirse de eso. Ahora, exigir al Canciller garantías de que Interpol no viole su reglamento, es imposible contestar eso. Gracias, doctor. Tiene la palabra, por la coalición cívica, la diputada Elisa Carrió. Perdón, perdón, perdón. Sí, doctor. Los requerimientos de Interpol, ¿cuáles son? Cuando un país emite una orden de captura y solicita a la Policía Internacional que sea catalogada con notificación roja para notificar a todas las oficinas nacionales, esa orden de captura sigue un procedimiento. ¿El procedimiento natural cuál es? Un breve análisis justamente de los criterios mínimos que requiere una notificación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Interpol, e inmediatamente se carga al sistema y aparece replicada en todos los países con Oficina Nacional de Búsqueda de Interpol. Cuando un país objeta una notificación solicitada por otro Estado, se forma un contradictorio que es resuelto por la Asamblea General, como fue en este caso. Esas son las decisiones que se adoptaron en Marrakech cuando la Asamblea General decidió validar ante el contradictorio entre Irán y Argentina las notificaciones rojas. En el marco de ese proceso, es deber de los Estados mantener informada a la Organización de Policía Internacional respecto de las circunstancias del caso. Firmamos un acuerdo, un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, simplemente lo ponemos en conocimiento de Interpol porque fue la que intervino en este contradictorio. Si se procede a la detención... Silencio, silencio, silencio. Terminé, doctor. Silencio, silencio. Les pedimos... Si se procede a la detención de alguno de los imputados, también estamos obligados a avisarle a la Organización de Policía Internacional. Como la organización intervino, y este era un caso contradictorio en el que tuvo que decidir la Asamblea General, los Estados estamos obligados a informar a Interpol de todo cuanto se produzca en este caso. No tiene nada que ver con la orden de detención que no la puede decidir el Poder Ejecutivo. Es sólo el juez de la causa quien puede decidir si da de baja el pedido que oportunamente formuló. La notificación roja no es una orden de captura. La orden de captura es la que dispuso el juez Rodolfo Canicova Corral. La notificación roja es simplemente un canal informativo para hacer llegar de manera inmediata a todos los países del mundo que el doctor Canicova Corral de la República Argentina solicitó la captura de 8 ciudadanos. Silencio, silencio, diputado. Por favor, doctor, termine. Insisto, la notificación roja no es una orden de captura en sí misma. Diputado Tunesi, le pedimos, por favor, nos hemos propuesto, nos hemos propuesto... Usted va a tener la palabra en el momento oportuno, su presidente de bloque ya habló. Termine, doctor. En el año 2004, con tanta insistencia, están requiriendo. La orden de captura existía y la orden de captura fue de la justicia argentina. Interpol no anuló esa orden de captura. Lo que hizo fue anular una notificación roja porque consideraba que la causa que motivaba esos pedidos era absolutamente irregular. No cae la orden de captura. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ha sido claro. Tiene la palabra la diputada Carrillo. Hola. Esta es una reunión conjunta de las comisiones y es la que va a emitir dictamen. Como nosotros tenemos un proyecto alternativo a este dictamen, me veo en el deber para cumplir el deber reglamentario de la comisión independiente de la asistencia del señor Ministro, que es secundaria en este caso, de poder informar también acerca del dictamen. Porque nuestro dictamen que da cuenta de un proyecto es el expediente 86-84-D del 2012, presentado hace 10 días, que habla de la nulidad insanable y absoluta del convenio firmado entre el gobierno argentino, hasta ahora el Poder Ejecutivo argentino y el Poder Ejecutivo iraní. Con base, y no me voy a extender, se van a extender otros diputados, en que viola el derecho a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas de los atentados, y es marcada en la violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a las distintas interpretaciones que de ella ha hecho la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y que tienen jerarquía constitucional. Es decir, que yo he escuchado detenidamente al señor Ministro, y sobre todo a Ruiz Arruti, porque respeto y es una persona de planta de muchos años de la casa, en el Senado estoy hablando. A las contestaciones para decirles que en realidad, aún en la tesis en que esto fuera un tratado, este tratado es inconstitucional. Yo soy redactora, junto con Juan Quicofiero y otros, de los artículos 75, incisos 22 y 23, que resuelven el tema de la jerarquía constitucional. Dice, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. En segundo lugar vienen los otros tratados y en tercer lugar viene la ley. De modo que lo que no puede hacer ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, es aplicar una norma de rango inferior al corpus constitucional. Lo que queremos decir con esto es que las víctimas y los querellantes tienen derecho a la justicia a cuestionar la inconstitucionalidad clara por incompetencia, porque ni el Congreso de la Nación ni el Poder Ejecutivo Nacional pueden interferir en una causa judicial pendiente quitándole a los jueces el contexto de independencia para su actuación. Quitarles el contexto de independencia es como ir a averiguar a la casa del gordo valor y con las comisiones del gordo valor si el gordo valor es un ladrón. Esto rompe toda regla de sentido común. A ninguna víctima en la Argentina se le ocurre que puede haber verdad y justicia en la propia casa de los imputados del crimen. Porque el contexto en el que actúa el juez ese contexto de independencia es una garantía inexcusable del debido proceso legal e integra la garantía del derecho a la verdad y al derecho a la justicia. Por eso yo que hablé con muchos familiares de víctimas algunos me decían algo que yo los quiero transmitir sobre todo a los miembros que es a quienes me debo mucho más que al señor ministro que es un empleado del Poder Ejecutivo Nacional. Quiero decir sí, pero la señora presidenta no el señor ministro gracias a Dios porque si no ya estaríamos listos. Entonces lo que quiero remarcarles es que me decían esto es una nueva herida abierta y la verdad que sobre la impunidad otra herida y esto es lo que se preguntan todas las víctimas de todos los crímenes impunes en la Argentina. dejando de lado eso y el segundo argumento es que hay alguien que preguntó y yo quisiera corroborar he leído todos los expedientes de la comisión bicameral que investigó los atentados a la embajada y al AMIA además yo soy autor del pedido de juicio político a la corte por embajada pero efectivamente en el año 97 o 98 97 este es el dictamen posterior se presenta ante la comisión bicameral que en ese momento presidía Soria y que integraba Cristina el dictamen final es firmado por ambos sin disidencia y sin imputar a la policía de la provincia de Buenos Aires es el tercer dictamen donde ella tiene disidencia se presenta Guido Di Tella entonces canciller y ustedes lo podrán corroborar los funcionarios de cancillería ante la comisión y entonces creo que ahí hay un dato claro que también puede fijar las razones de política exterior que subyacen en idas y venidas en relación a esto le preguntan cómo están las relaciones diplomáticas en los países de Medio Oriente y en particular con Siria y el Líbano y dice normales con excepción del mencionado cierre de las respectivas embajadas en Buenos Aires y Bagdad y el retiro de embajadores con Irán las relaciones del resto de los países son normales en especial con Egipto e Israel se fueron consolidando en el periodo bajo análisis le preguntan sobre las conversaciones con Irán las únicas negociaciones con Irán sobre materia nuclear en el periodo mencionado se refirieron a las correspondientes a las consecuencias de la cancelación de los contratos existentes en materia nuclear con Irán es decir que acá pueden ver todos que bajo el régimen del PJ en el periodo anterior el INVAP tenía un contrato de exportación de materia nuclear a Irán y que después de la intervención de Estados Unidos con Menem vamos a ver cómo interviene después Estados Unidos y Bush con Kirchner porque esto es muy gracioso se establece entonces le preguntan ¿y qué pasó? miren en el año le preguntan si Yoma fue a hablar ellos dicen señor Yoma no este Yoma sino el otro Yoma Emir Yoma entonces le preguntan Emir Yoma si fue a hablar y dijo no era funcionario de la Cancillería pero dice Guido a Ditela y me gustaría que escuchen si alguien quiere saber la verdad histórica durante la conferencia mundial sobre desarrollo social celebrada en Copenhague en marzo del 95 me encontré con el canciller iraní Belatayí ahí es más recientemente en una nota fechada el 14 de septiembre del 98 firmada por Castruccio embajador secretario de coordinación del ministerio pone en conocimiento de la comisión becameral varias consideraciones y ahí bueno siguen hablando lo cierto es que espero que quiero ver cuándo pagan siguen las preguntas y ustedes pueden encontrar allí donde dice que se pagan 5 millones y medio de dólares por cancelación del contrato lo que quiero decir es que ahora ahora está claro que yo no estoy hablando de Israel como Estado estoy hablando voy a hablar después del pueblo hebreo como pueblo hebreo de la diáspora en cualquier país del mundo lo que está claro es que no estoy hablando del pueblo iraní que sufrió la crueldad del Shah y la crueldad de los Ayatolá pero sí quiero decir que Teherán y los persas ganaron de punta a punta y que la Argentina hizo el trabajo sucio a Estados Unidos y Brasil que hoy se están reuniendo en el Consejo de Seguridad para tratar el tema nuclear y en consecuencia Cristina quiere quedar pareja con Vilma como potencia y además hicieron el trabajo sucio para los Estados Unidos porque Estados Unidos se está resignando de Afganistán y en consecuencia ya no es el eje del mal como lo afirmaba Bush hace unos años cuando Néstor Kirchner no sólo visitó a Bush sino al Consejo Judío Mundial y les quiero decir más la política exterior no la iniciaron los jueces de la causa la política exterior para acusar como Estado terrorista a Irán la inició Néstor Kirchner a través de su ministro de Relaciones Exteriores que ahora es Cedronar Rafael Bielsa a punto tal que la organización presidida por Laura Gismer a Peña en diciembre del año 2003 cuando el señor ministro les ofreció acusar a Irán como Estado terrorista como único culpable externo le contestaron que eso no era posible porque el Estado argentino era el encubridor era participante del atentado y como tal surgía claramente de la causa penal se pidió la indagatoria y el procesamiento y hoy están con elevación a juicio el senador nacional Carlos Saúl Menem el ex jefe de la SIDE que nunca la comisión bicameral nombró Jorge Anzorregui que es que el manejó el encubrimiento Hugo Anzorregui perdón se ha cumplido el tiempo diputada y los jueces de la cámara pidieron el procesamiento de varios miembros de la comisión bicameral por encubrir en el año cuando yo tuve intervención en el segundo informe yo dije encubre Galeano en ninguno de las tres comisiones ni siquiera Cristina de los tres informes surge el encubrimiento de Galeano por orden de Anzorregui y están todos los partidos políticos gracias diputada y una última más y personal yo le quiero hablar al señor Timmerman y decírselo a la cara quiero por el conocimiento que hemos tenido por el cariño que nos hemos profesado quiero un afecto sincero obviamente de gente civilizada y no mediocre que murmura nos hemos conocido y usted y hemos acordado cuando usted se fue a trabajar con el kirchnerismo y la verdad que hemos mantenido una excelente relación de modo que no entienda en ningún modo que esto es una cuestión personal o política usted sabe yo los dos sabemos que somos profundamente creyentes y que yo tengo una mesuzana en la entrada de mi casa porque siendo cristiana soy una judía espiritual y le quiero decir que todo corazón que yo siento que usted me ha entregado y siento que ha entregado al pueblo hebreo y siento que ha entregado al pueblo argentino y que hubiera renunciado antes de firmar esta vergüenza se lo digo de corazón muchas gracias gracias diputada diputado Heller va a ser ah perdón perdón si la doctora Susana Ruiz Cerruti me pide responder sobre algunas de las afirmaciones que hizo la diputada Elisa Carrió una sola afirmación que además se la he escuchado digamos en otro medio pero al solo efecto de que no digamos que no nos perdamos en confusiones a lo mejor yo no estuve clara en el Senado pero creo que todo fue grabado de modo que quería solamente precisarle esto doctora Carrió en ningún momento cuando contesté la pregunta que me pidió el Canciller que contestara del Senador Artaza me refería a la Constitución Nacional no hablé del artículo 75 inciso 22 ni de las jerarquías no, no hablé de nada de eso la pregunta por la que él me pidió que yo me explicara del Senador Artaza estaba dirigida a la naturaleza jurídica de ese papel que en ese momento se estaba discutiendo la pregunta era un memorándum de entendimiento en el sentido de un simple memorándum de entendimiento ¿es un tratado? esa fue la pregunta que yo intenté contestar no por vía de la Constitución sino por vía del derecho de los tratados traje la Convención de Viena sobre derechos de los tratados y lo que dije era estrictamente lo que es derecho internacional público cualquiera sea su denominación un instrumento que contiene obligaciones y derechos regidos por el derecho internacional se llame como se llame es un tratado eso es derecho internacional público y por ese motivo estaba siendo presentado con el mensaje que todos ustedes conocen aprobación del poder legislativo eso fue eso fue lo que yo le expliqué al senador Artaza no hablé de jerarquía constitucional no dije en cuál de los tres niveles estaba el acuerdo no hablé de derechos humanos ni mencioné la Constitución Nacional de modo que yo le pediría doctora o por lo menos pida la grabación no me atribuya algo que yo no dije nada más que eso muchas gracias diputada muchas gracias diputado Carlos Geller por nuevo encuentro tiene su tiempo gracias presidente en primer lugar voy a compartirlo con el diputado Raimundi así que voy a hablar unos pocos minutos y luego él va a completar el tiempo que tenemos asignado gracias al canciller también por su presencia y sus explicaciones y las respuestas pacientes a las distintas cuestiones que se han venido planteando en nuestra opinión este entendimiento firmado por los poderes ejecutivos de la República Islámica de Irán y de la República Argentina son un camino y avance posible en las actuales circunstancias de una causa que está virtualmente paralizada ya hace muchos años por lo menos desde el año 2006 sería infantil o ilusorio suponer que el simple hecho de que se firme este memorando de entendimiento resuelva todos los problemas que están planteados hay que asumirlo simplemente como el puntapié inicial el primer paso en un camino que no tengo ninguna duda va a ser complejo difícil con tensiones lleno de contradicciones y por otro lado es esencial entender que es así ¿por qué negocian partes que tienen diferencia o que están en litigio? porque tienen diferencia negocian países que están en guerra negocian sectores que piensan absolutamente distinto y esa negociación supone la búsqueda de puntos mínimos de coincidencia a partir de los cuales se pueda avanzar nadie puede dar las garantías que acá se piden sobre los resultados nadie puede dar ese tipo de garantía el gobierno argentino podía haber elegido un camino muchísimo más fácil que era el de no hacer nada y dejar que esto siguiera donde está en la vía muerta creo que lo que deberíamos estar valorando es la decisión política de asumir los riesgos de transitar un camino que tiene efectivamente riesgo que tiene incertidumbres y que no tiene todas las respuestas nadie las podría dar seriamente aquí porque hay una contraparte y con esa contraparte se mantiene diferencias hoy se ha hablado aquí de las indagatorias ¿quién puede garantizar el resultado de las indagatorias? nadie puede garantizar el resultado de las indagatorias la pregunta es otra la verdadera pregunta bien formulada es ¿se podría avanzar sin las indagatorias? creo que no las indagatorias son un paso imprescindible obviamente que tienen un resultado abierto obviamente que los imputados pueden negarse a declarar está dentro de sus facultades son derechos que le asisten a los reos en todas las instancias existen en nuestra legislación entonces creo que nosotros tenemos que tomar esto como lo que es un paso un paso en la dirección correcta el paso posible en una causa dolorosa en una causa que nos hiere a todos en una causa que nos mortifica y es la búsqueda de iniciar un camino que destrabe esa situación y que permita algún grado de avance y creo que no le tenemos que tener tanto temor el canciller decía recién citaba el tema de las negociaciones que en este momento se están llevando a cabo entre los cinco países con poder de veto en las Naciones Unidas es decir Estados Unidos Rusia China Gran Bretaña y Francia más Alemania y más una delegación una representante de la Unión Europea donde todas las partes están hablando de una complejísima negociación que ponen en marcha con el gobierno iraní alrededor de la cuestión nuclear mire lo que dice por ejemplo el representante de la Unión Europea hemos preparado una oferta buena y actualizada que creemos que es equilibrada y supone una base justa para el diálogo constructivo esta propuesta incluye las preocupaciones internacionales sobre la naturaleza del programa nuclear de Irán pero también es sensible a las ideas iraníes principio elemental de una negociación donde hay diferencias y donde las partes van a ir a tratar de encontrar si es posible puntos de coincidencia el ministro alemán de relaciones exteriores habla de buscar una solución política y diplomática y dice que el acuerdo es posible y también necesario y que en la búsqueda de ese acuerdo las partes deben hacer concesiones para que el acuerdo sea posible quedan 3 minutos diputado le aviso paro aquí entonces porque no dale dale Raimundi tiene la palabra Raimundi tiene la palabra no está bien presidente tengo aquí al lado al diputado Arispe pienso que el diputado Junio coincidirá nos sentimos en el bloque absolutamente expresado por lo que acaba de decir el diputado Geller así que no hace falta completar si hace falta abundar algo más lo haremos mañana en la sesión gracias diputado Geller algo más al compañero del bloque simplemente presidente cerrar la idea de que estamos frente a un camino complejo pero posible que abre una luz de esperanza y que no deberíamos bastardear el tema creo que tenemos que tomarlo como eso como una luz de esperanza en un camino difícil en el que no van a faltar obstáculos y piedras en el camino pero que si ponemos todos el esfuerzo necesario y todos entendemos que estamos detrás de una causa nacional por ahí podamos encontrar un camino de negociación que permita avanzar en una cuestión que está trabada demorada y que es una asignatura pendiente que tenemos los argentinos con la memoria la verdad y la justicia respecto de estos atentados terroristas nada más señor presidente muchas gracias gracias diputado Heller tiene la palabra el diputado Favario diputado Favario tiene la palabra la diputada Argumedo Buenas tardes yo también agradezco la presencia del canciller aquí para tratar de elucidar este trágico problema y quiero hacer dos aclaraciones anteriores a las preguntas el primero es que uno de los grandes estigmas uno de los grandes estigmas que ha rodeado este caso es el sistemático y altamente sospechoso sistema de encubrimiento que rodeara a la tragedia de la AMIA desde hace aproximadamente 20 años el segundo elemento que quiero temar en cuenta es el decreto 812 del año 2005 del presidente Kirchner por el cual reconoce la culpabilidad del estado argentino en este encubrimiento por la grave y deliberada por el grave y deliberado incumplimiento de la investigación que hace referencia a este hecho en ese sentido le hago dos preguntas al señor canciller la primera es que usted hizo referencia a que había entregado la principal prueba para que se llevara adelante este caso si es posible y respetando el secreto de sumario debo preguntarle cuándo entregó esta prueba fundamental en qué año se entregó esta prueba fundamental si esta prueba fundamental que presentó al fiscal Nisman existieron testigos en el acto de que usted haya entregado esta prueba y si es posible que esta prueba sea más seria que en la que en su momento el mismo fiscal Nisman señaló cuando dijo que el hombre bomba responsable de la explosión de la AMIA había sido Ibrahim Hussein Berro y sucede que poco tiempo después dos hermanos de este supuesto hombre bomba declararon en Estados Unidos frente al propio fiscal Neumann y ante la fiscal norteamericana Barbara McQuade que habían estado con él poco tiempo antes de su muerte en septiembre de 1994 por lo cual se desvinculó a esta persona del atentado de la AMIA por lo tanto quiero preguntarle hasta donde sea posible no violar el secreto de sumario cuáles son las grandes pruebas que se han incorporado a este caso y el segundo me pregunto si es una casualidad permanente que las negociaciones con Irán se hayan iniciado en septiembre del 2012 como usted lo indicara y si no estamos nuevamente jugando como títeres de la política de Estados Unidos y de las grandes potencias que así como irresponsablemente el gobierno argentino del señor Menem se involucra en la guerra del Golfo enviando la flota apoyada por el Parlamento en ese momento y esto es 1991 y 1992 comienzan los atentados esto no es secundario pero al mismo tiempo también nos encontramos con una coincidencia que se ha señalado acá que es esta reunión de los 5 más Alemania con Irán para arreglar el problema nuclear y el problema militar entonces así como en el 91 fuimos títeres de las grandes potencias para enviar una flota al Golfo reitero con una irresponsabilidad histórica de gran nivel me pregunto si ahora nuevamente no somos títeres porque cuando Irán estaba en el eje del mal nosotros estábamos en contra de Irán ahora que Irán tiene que salir del eje del mal porque oh casualidad también hace dos años Hu Jintao y Putin firmaron un acuerdo por el cual señalaban que si había una agresión occidental hacia Irán ellos iban a intervenir en defensa de Irán aunque eso significara iniciar una guerra ante este equilibrio de poder de las potencias y la necesidad de Estados Unidos de retirarse de Afganistán y tratar de arreglar en parte el estropicio de Irak es evidente que ha habido acá o al menos es demasiado casual que una vez más la Argentina si fue títeres enviando cosas si fue títeres penetrando en el eje del mal y ahora tiene que salir del eje del mal me pregunto hasta dónde esto garantiza que no se continúe con el encubrimiento y hagan honor al presidente Kirchner que reconoció esta responsabilidad del Estado por lo tanto lo fundamental es la investigación que se haga en este país y la apertura de esos archivos con información generada por servicios secretos de la Argentina y del exterior que deben ser accesibles a los querellantes y hasta ahora a los cuales después de casi 20 años no han podido acceder gracias señor presidente muchas gracias muchas gracias diputada Argúmedo por sus preguntas este en primer lugar yo el material que le entregué al fiscal Nisman él lo calificó de esa manera no yo yo no sabía que era tan importante no me pareció también se lo comenté a Hillary Clinton quien tampoco estaba al tanto de eso y vinculaba a uno de los imputados en la causa AMIA con un posible atentado en Estados Unidos o sea eso le permitió según me dijo el fiscal Nisman después abrir muchas puntas de investigación que hasta ese momento él no conocía nada más cuando fue yo era canciller ya fue en el año 2010 sí en el año 2010 y cumplí simplemente me pareció que podía ser interesante que él sepa eso como yo estaba yendo a una reunión con Hillary Clinton se lo comenté a Hillary Hillary no estaba al tanto tampoco volví a Buenos Aires lo llamé al fiscal tuvimos una reunión le entregué lo que tenía y él meses después me dijo que había sido muy importante para su investigación nada más yo no la califico de ninguna manera en segundo lugar acá o somos títeres de Irán o somos títeres de Estados Unidos en esta sala y la verdad que yo pienso que nosotros somos artífices de nuestro propio destino o sea seguimos una política exterior independiente que no como hemos dicho muchas veces no vamos a permitir que se ponga a nuestro país en un tablero internacional del cual no queremos ser parte porque la Argentina no tiene intereses geoestratégicos en el Medio Oriente lo he dicho una y mil veces pero le quiero decir doctor Argumedo o diputada Argumedo mejor dicho que durante años tanto como cónsul como embajador y como canciller intenté por todos los medios ver si algún país de los que negocian con Irán habitualmente porque hay muchos países que negocian como usted lo acaba de decir si algún país se hacía nos hacía el favor de incorporar el tema AMIA en las discusiones con Irán y no lo logré jamás logré que un país por más que sí que hagan declaraciones que cuando es el aniversario mandan una carta nunca logré nunca logré el compromiso de un país importante en incluir a la AMIA a tal punto que un día en un discurso frente a las autoridades norteamericanas dije lo único que pido aunque sea lo único que pido es que si van a negociar con Irán porque yo creo que van a negociar con Irán no se olviden de la AMIA que sea parte de la negociación como no lo logré como no lo logré es que nos pareció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como no logramos que ningún país se interese en serio más allá de las palabras y de la utilización del caso AMIA que lo tome y lo negocie con Irán asumimos nosotros la responsabilidad por eso le digo no soy un títere de nadie ni el país es un títere de nadie asumimos nuestro compromiso político y les pido que acompañen este compromiso político porque sabe que ningún país del mundo tomó esta causa y la puso sobre la mesa y hay muchos países lamentablemente que utilizan la causa AMIA para sus propios intereses geoestratégicos y no me parece mal cada uno defiende su propio rancho y eso es lo que están haciendo más de uno que están involucrados en la interna que se está jugando acá en la Argentina sobre este acuerdo lo lamento en el alma eso lamento en el alma que haya países interviniendo dentro de esta discusión que tendría que ser entre los argentinos únicamente pero no lo es si yo quiero aclararle que no por supuesto que no no tomo sus palabras de ninguna manera en ningún sentido negativo al revés le agradezco su pregunta ha sido creo que importante que las haga y espero que mis respuestas hayan conformado su y si no lo he si no he conformado su interés dígamelo y se lo voy a le voy a seguir contestando le diría con todo respeto canciller le diría con todo respeto que no ha conformado sino que ha confirmado mi hipótesis de que efectivamente Estados Unidos nos está usando en el marco de este elemento y que corremos el riesgo de que este sea un paso más en el encubrimiento porque me pregunto ¿hay funcionarios argentinos en la reunión de Kazajstán? no el otro elemento no hay porque no hay de ningún otro estado que no sea el otro elemento finalmente creo que y esto es una no es que no hay porque no queremos bueno el otro elemento para ir cerrando es que creo que este parlamento tiene una gran responsabilidad en retomar una de las mejores tradiciones y no la mejor tradición del pueblo argentino que fue la elucidación de los crímenes de lesa humanidad gracias a la participación fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil por lo tanto llamo al compromiso de convocar a una comisión independiente conformada por familiares por universitarios por periodistas por sectores de la sociedad civil que emulando la acción de los organismos de derechos humanos les permitan acceder a la información secreta brindado por los servicios secretos nacionales e internacionales para que los querellantes puedan tener toda la información necesaria que lleve adelante y revierta de una vez este encubrimiento porque podemos estar en una nueva trampa de encubrimiento gracias diputada canciller con respecto a la información reservada que usted dice que no está accesible le quiero reiterar a usted y al público en general que el decreto 291 del 2003 releva a exfuncionarios de inteligencia la obligación de guardar secreto para dar testimonio en el juicio oral por el atentado el decreto 187 del 2003 autoriza el acceso a la documentación y base de datos relativos al atentado obrante en la secretaría de inteligencia y el decreto 812 bueno eso ya no son esos tres decretos que aprueban la apertura de los archivos así que y por último bueno sí perdón no quisiera para cerrar este quisiera aclarar algo lamento tener que volver sobre un tema pero yo hice responsable a la cancillería de un error basado en la buena fe seguro del diputado de la unión cívica radical Gil La Vedra pero digo que hice responsable de la cancillería y dije seguramente habrán cometido un error la Argentina no exporta nada nuclear a Irán pero no le pido perdón a los funcionarios de la cancillería porque el error lo cometió el doctor Gil La Vedra espero que de buena fe porque me acaban de traer lo que usted dice y es verdad las estadísticas de exportación dicen que el capítulo 84 o sea el capítulo 84 de todas las exportaciones se van dividiendo por capítulos el capítulo 84 agrupa distintas cosas como por ejemplo reactores nucleares calderas máquinas aparatos y artefactos mecánicos partes de estas máquinas o países desde el 2008 hasta el 2009 la agrupación anual y es verdad que a Irán le hemos exportado por ejemplo artículos de grifería similares para tuberías válvulas reductoras de presión válvulas termostáticas bombas de aire campanas aspirantes para extracción o reciclado o sea lo que quiero decirle es que era la categoría lo que usted me leyó y ¿cómo? me importa que no esté pero el público está y están los familiares y quiero que sepan quiero que sepan que no fue un acto cuando dice exportamos temas no y yo decía no puede ser es imposible efectivamente exportamos grifería dice gracias 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 vamos a continuar con la lista diputado Favari usted no va a hacer uso de la palabra ¿ah sí? no como se había ido bueno tiene tiene su tiempo porque acá se va uno habla no sé hay baño primero señor canciller ¿se escucha? les pedimos silencio por favor en la sala primero una aclaración de carácter personal yo no vengo a fantasear a esta reunión de comisión porque creo que es este un tema demasiado serio como para fantasear o para mentir segundo yo no voy a hacer un discurso político el discurso lo voy a hacer mañana en el recinto para fijar mi posición conforme lo planteó el señor canciller yo voy a tratar de formular algunas preguntas precisas y siguiendo la misma propuesta que él hizo pediría las respuestas a medida que voy haciendo las preguntas porque me parece que nos vamos a entender mejor pero eso sí le pido a la presidencia que no me cuente en contra mío el tiempo que utilice el canciller para responder primera pregunta dada la urgencia con que se ha planteado este tema que tenemos que aprobarlo a tambor batiente en una sesión especial inmediatamente después de reunidas las comisiones pregunto ¿existe algún principio de acuerdo con Irán por el cual se pueda determinar cuál va a ser la fecha en que el gobierno iraní va a aprobar el memorándum? haga todas las preguntas por favor diputado si no nos afecta el control del tiempo por favor haga las sucesivas preguntas es lo que hemos acordado el orden de los factores no altera el producto presidente no se crea no se crea en este caso segundo segunda pregunta al margen de cualquier consideración personal o imputación que usted pueda hacerle al ex vicecanciller García Moritán ¿es cierto o es falso que el expresidente Kirchner rechazó en su momento un acuerdo con Irán por el atentado de la AMIA de características similares a este en tanto se creaba una comisión a pedido de Irán tercero ¿por qué se podrá interrogar solamente a cinco de los imputados en el atentado que son los que tienen pedido de circular roja apuntando al énfasis con que usted puso en el momento en que lo dijo que el memorándum era al igual que el código de procedimientos penales una ley de igual jerarquía yo pregunto si cabe interpretar a partir de esto que con el memorándum puede ser reformado el código de procedimientos penales o alguna de las disposiciones que están incorporadas al mismo y por último por último señor canciller aunque parezca una pero grullada yo le voy a hacer una pregunta porque realmente mi capacidad de entendimiento no ha llegado al extremo de poder saber qué es lo que dice el punto primero en lo referente a la integración de esta comisión de la verdad según lo que he escuchado la comisión se integraría con cinco miembros yo pregunto si la comisión en vez de cinco no se integra con nueve o con diez y por qué le hago la pregunta que parece una pero grullada porque la imprecisión de la redacción de la cláusula dice lo siguiente la comisión estará compuesta por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país si cinco y dos de cada uno estamos en nueve y después punto sigue más adelante ambos países acordarán conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto estándar moral quién actuará como presidente de la comisión o sea diez pregunta son cinco son nueve o son diez listo diputado muchas gracias canciller bueno muchas gracias diputado voy a empezar por la última porque me es la más fácil de contestarle y aclarárselo no voy a señalar al culpable de quien lo tipió pero en castellano hay un error en vez de una coma se puso la letra Y y entonces pero en el texto en inglés es el que vale es el que está la coma y por eso son cinco los miembros o sea así que le pido disculpas no voy a dar el nombre de quien tipió no creo que usted me lo pida tampoco efectivamente yo no lo cambié después en el momento de la firma porque sabía que el válido era el que era en inglés entonces estando a tantos kilómetros de distancia sin tener la papelería necesaria dije es mejor firmar el acuerdo total el texto que es válido es el que está en inglés y eso en inglés está correctamente expresado quiere decir que ese tema está aclarado son cinco miembros perdón aparte de la como me parece que es un error no después del punto de la elección del presidente de los cinco estamos en seis no sí presidente no señor sí el canciller esa es la redacción no señor yo les pido les pido diputado les pido diputado que le damos la palabra se lo voy a leer se lo voy a leer y vamos a ver the commission will be formed by five commissioners five commissioners two members designated by each country selected according to their international recognized legal character they cannot be a national of each country vamos en cuatro vamos en cuatro está bien both countries will jointly agree upon an international lawyer of high moral and legal character who will act as the president of the commission cinco estamos de acuerdo está aclarado bueno pero también queda en claro la imprecisión de la cláusula con respecto a lo que dijo sobre un ex vicecanciller sobre que el presidente kirchner rechazó un acuerdo similar que incorporaba una comisión esa parte es cierta lo que es falso es que es similar o sea que kirchner rechazó un acuerdo es verdad ¿por qué? porque solo ya lo expliqué acá solo pretendía Irán que existe una comisión que decida y nosotros decíamos sin justicia sin la justicia no aceptamos nada por lo tanto no es similar rechazamos lo que no incorporaba la justicia y aceptamos aquel memorándum que incorpora la justicia argentina pavada de detalles la diferencia pavada de detalles una cosa es incorporando a la justicia argentina que no que no va a ceder que no va a ceder sus derechos a juzgar a los imputados no está aclarado ¿cómo no está aclarado? usted lo afirma y lo reafirma no está aclarado no está aclarado y la primera pregunta la primera pregunta la urgencia la urgencia del tratamiento no usted me pregunta si yo tengo ya la fecha en que Irán va a tratar este tema claro dado la urgencia del tratamiento acá bueno yo creo que yo le voy a explicar algo yo creo que cuando más rápido lo firme la argentina más peso moral va a tener en el mundo para exigir para exigir que se haga justicia lo antes posible la aprobación de este documento implica nuestro compromiso con la verdad y con la justicia y si fuera tan bueno para Irán habrían salido corriendo ya a aprobarlo si no lo han aprobado todavía es porque alguna duda algunas personas deben tener en Irán ¿no es cierto? así que yo lo que le digo es que a mí como canciller me va a dar mucha fuerza poder ir nuevamente a las Naciones Unidas poder ir a todos los organismos internacionales que he visitado diciendo hasta hemos firmado el memorándum nosotros con este memorándum yo voy a poder recorrer el mundo nuevamente y me va a ser muy útil créame para que finalmente haya un juicio que es el objetivo final de todo esto que haya un juicio no que haya un ajusticiamiento que haya un juicio un país que no voy a revelar cuál es me dijo ¿para qué quiere un juicio si usted ya tiene un culpable? o sea el tema era si usted ya tiene un culpable ¿para qué quiere un juicio? le dije porque en la Argentina en la Argentina creemos en la memoria en la verdad y en la justicia se veía un canciller extranjero ese es el motivo y muchos me dicen que voy a pagar un costo muy alto y yo acepto ese costo lo acepto porque creo que esto es lo mejor para las víctimas es lo mejor para la memoria para la verdad para la justicia y porque lo hago en honor a todas las víctimas del terrorismo de Estado que ocurrió en la Argentina y que fueron víctimas silencio silencio diputado ya le hemos dicho cuando tenga la palabra la va a poder utilizar así que le digo creo que realmente y porque he equiparado siempre al acto terrorista que ocurrió en la AMIA con los actos del terrorismo de Estado y quiero para ambos lo mismo memoria verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y para las víctimas de la AMIA y no voy a descansar un solo día ni la Presidenta ni yo hasta que lo consigamos por lo menos mientras dure nuestro mandato quedaba una pregunta que de una pregunta Presidente gracias Canciller ha terminado su tiempo diputado no me la respondió la pregunta ha respondido yo no me extendí los 10 minutos no me contestó la pregunta Presidente creo que tiene algo más para contestar Canciller la interpretación de sus palabras en lo que hace a la suscripción del tratado si eso importa modificar el código de procedimientos penales si ha estado contestado doctor está contestado me dicen pasamos pasamos tiene tiene la palabra diputada Bullrich bueno señor señor Canciller señor Presidente de la Comisión en primer lugar encuadrar este tratado tal cual lo encuadró la Embajadora Cerruti en un tratado que desde mi perspectiva es absolutamente inconstitucional ambigua e inmoral y quiero plantear esto porque el tratado ya está firmado el tratado ya está firmado es decir venimos a discutir un hecho que fue consumado a espaldas de quienes deberían de haber sido parte de esta discusión de si la Argentina si las víctimas querían realmente llevar a este nivel esta causa por la verdad en la AMIA la violación de los artículos constitucionales es clara señor Canciller está creando un poder extrajudicial extranacional una comisión que desplaza total y absolutamente al juez natural de la causa no sé por qué la llamaron comisión de la verdad porque le da a la presidenta de la nación o en este caso al presidente como dice la constitución el ejercicio de funciones judiciales inconstitucional claro el artículo 109 de la constitución es el paradigma de una competencia prohibida al poder ejecutivo nacional le están dando validez el memorándum avanza sobre un el normal desenvolvimiento de una causa que está en trámite la saca del juez natural y la envía a una comisión especial y el congreso va a violar el artículo 29 que significa que estos actos son nulos de nulidad absoluta y quienes lo realicen están traicionando a la patria es claro que este acuerdo no establece pautas temporales no se sabe cómo se va a votar quién lo va a votar en Irán acá le damos el rango de tratado sin embargo dice que en Irán lo puede votar no se sabe quién porque habla de tres estadios hay incertidumbre procesal limbo temporal la convención americana de los derechos humanos es clara respecto al tema del tiempo vamos a hablar del tema de la comisión de la verdad cómo se puede plantear una comisión de la verdad donde se ponga a la misma altura la verdad construida en un proceso judicial en un estado de derecho con la verdad de alguien que está siendo acusado de haber cometido el atentado qué verdad puede tener quien cometió el atentado qué dijo la república y esto no es el terán times esta es la república islámica de Irán en las naciones unidas qué dijo muhammad kazaí lo dijo bien claro punto a artículo 4 el gobierno de la república islámica de Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado directo e indirectamente en la explosión de la AMIA cómo puede el gobierno de Irán haberse cerciorado qué hizo llamó a todos los ciudadanos iraníes qué hizo para cerciorarse de que ningún ciudadano iraní fuera parte del atentado a ver de dónde sale esa verdad esta es la verdad que van a llevar a la comisión y además dijo el gobierno de la Argentina es responsable de haber colaborado con grupos terroristas con la conocida organización Mujahidin Halk quiere decir que a la comisión de la verdad quizás implican algún funcionario argentino que fue quien ayudó a esta organización Mujahidin Halk es decir que la verdad del estado de derecho de la justicia argentina se pone en el mismo nivel de esta especie de locura ideologista barata que plantea el estado islámico de Irán en las Naciones Unidas cómo podemos poner equilibrar esas dos verdades pueden ser equilibradas esas dos verdades en consecuencia señor canciller estamos literalmente realmente sentando a los acusados en el estrado de quien los debe juzgar no compare lo que pasó en la Argentina con esto porque si lo compara vamos a llegar a lugares muy distantes de lo que ha pasado de lo que fue desde el principio del juzgamiento de las juntas no es comparable acá estamos yendo ahí a donde están los acusados a donde están los que la Argentina dijo que pusieron la bomba en la AMIA ahí estamos yendo a la boca del lobo saque el carácter ideológico no digas podemos negociar con cualquier estado seguro pero no con quienes fueron los responsables de haber cometido el atentado eso lo dice la justicia argentina entonces la justicia argentina no está siendo reconocida deja de ser la justicia natural de esta causa si fuera la justicia natural de esta causa no se no se equipararía la verdad mentirosa de Irán dicha en las Naciones Unidas con esta verdad construida en un estado de derecho con pruebas concretas que construyó la justicia argentina y que al fiscal Nisman lo amenazaron en Irán por haber construido esa verdad por otro lado traen acá esto van a traer después las reglas construidas porque le han dado a Irán poder de veto son cinco miembros dos del lado argentino dos de Irán el tercero elegido es decir que en esa comisión no hay forma de generar una salida de aquellos temas en los que las partes no se pongan de acuerdo nunca existió un tratado en el que no exista un tercer árbitro para dirimir los problemas que ese tratado puede tener es decir que si no nos ponemos de acuerdo si esas si las partes plantean mecanismos en los que no nos ponemos de acuerdo no se como vamos a salir y usted no le contestó a Favari una pregunta son ocho los imputados en la causa sin embargo son cinco los de código rojo porque no figuran con nombre y apellido los ocho imputados porque para la causa argentina hay ocho imputados y si los ocho imputados no figuran quiere decir que el código rojo significa que Irán solamente aceptó aquellos sobre los que podría dejar de existir el código rojo y en consecuencia dejar de ser interrogados porque usted como canciller si lo que llevaba era la causa argentina debería de haber llevado el nombre y puesto el nombre de los ocho imputados por la justicia argentina ¿por qué no puso el nombre de los ocho imputados con nombre y apellido? porque usted dijo que la prueba no había sido lo suficientemente contundente en Inglaterra ahora sí lo fue en Bolivia y sin embargo el Estado boliviano no detuvo a Bajidi cuando Bajidi fue a Bolivia ¿por qué no lo detuvo? la misma Presidenta de la Nación dijo que había acá causas geopolíticas no estamos hablando de causas geopolíticas porque no le dicte ahora que me tiene que escuchar déjelo déjelo que escuche por favor bueno que no le dicte por favor no lo digo porque me está escuchando en consecuencia en consecuencia sí que me escuche por favor en consecuencia la situación no es señor Canciller para llegar a la verdad no se puede llegar a la verdad sentando en la misma comisión de la verdad la verdad con aquellos que hacen que quieren escaparse de esa verdad y que lo han dicho lo han dicho concretamente por eso señor Canciller ¿cómo podemos hacer preguntas sobre algo que ya está firmado? sobre algo que está ya escrito a menos que no sepamos leer o que como usted le explicó a Favario alguien no sepa tipear y haya cometido el error que cometió en consecuencia analizando este memorándum el artículo respecto al código rojo esconde algo que no lo vamos a saber hoy ni lo vamos a saber mañana cuando votemos pero si lo vamos a saber en poco tiempo y en poco tiempo señor Canciller usted va a tener que dar explicaciones y espero que venga no solamente con esas explicaciones sino que espero que venga también con las reglas para que el tratado este que está haciendo firmarle a la Argentina que le genera consecuencias enormes en su historia espero señor Canciller que esas reglas vengan también a este Parlamento y como pregunta concreta quiero preguntarle como usted como la Argentina en este caso porque va a ser la Argentina puede colocar en el mismo lugar de la verdad la verdad de un Estado de Derecho con quienes hoy están diciendo que no existe ningún ciudadano iraní implicado y que no pueden de ninguna manera saberlo porque no tienen un proceso judicial en marcha y lo han dicho en las Naciones Unidas gracias diputada espéreme que le hago la segunda pregunta se ha cumplido el tiempo diputada déjenme déjenme hablar no se pongan nerviosos ¿cómo puede ser si el reglamento cómo puede ser cómo puede ser que no haya puesto los nombres de los ocho imputados por la justicia argentina cómo puede ser señor canciller gracias diputada ya lo dije voy a contestar alguna parte yo y otra parte la va a contestar la doctora Ruiz Cerruti y otra parte es el doctor Mena es verdad solo van a ser indagados los cinco que tienen alerta roja y no los ocho imputados quiero recordarles que hasta el día que firmamos el memorándum ninguno iba a ser indagado ninguno ¿entiende señora? ninguno ahora tenemos cinco no lo entiende la diferencia entre cero y cinco no la entiende bueno hay una diferencia señores diputados entre no poder indagar a nadie e indagar a cinco que abre posibilidades muy importantes para la investigación no es lo mismo no poder interrogar a ningún imputado que interrogar a cinco imputados ahora bien Interpol reconoce solamente las pruebas que hemos presentado contra cinco de los ocho eso no quiere decir que los otros tres no estén imputados siguen imputados en la causa en la República Argentina y tal vez la indagatoria los interrogatorios que vamos a llevar adelante en Teherán nos permitan juntar más evidencia para poder que estos tres que están imputados en la Argentina sea reconocido por Interpol como que también merecen una alerta roja ¿entiende? no es lo mismo no poder interrogar a nadie que interrogar a cinco prefiero en este momento aceptar que yo bajo mi responsabilidad acepté interrogar a cinco porque es mejor que no interrogar a nadie bueno ahora bien el juicio se hace en la Argentina lo vuelvo a repetir se hace un paso procesal necesario en la ciudad de Teherán el juicio se va a hacer en la Argentina con el juez argentino y el fiscal de la causa eso quiero que quede claro porque me parece que es muy importante no se puede seguir engañando más el tema no hay ninguna parte de este memorándum que diga que el juicio no se va a hacer en la República Argentina donde se está tiene que llevar adelante después le pido a la doctora Ruiz Cerruti que conteste la parte internacional y le pido al doctor Juan Martín Mena que conteste la parte internacional bueno gracias canciller creo que lo internacional en lo que hemos escuchado de la diputada se refiere concretamente a lo que es la naturaleza de la comisión que se está creando es una comisión de 5 miembros es decir es una comisión de 5 miembros 2 fijados por cada parte no deben ser nacionales de las partes y un quinto de común acuerdo o sea es un número impar o sea no es difícil en un número impar llegar a una decisión por mayoría es decir en cuanto a esa dificultad de avanzar ninguno de los de los 5 va a ser nacional de ninguna de las partes en todo caso y va a haber uno que va a presidir a los otros 4 designados por cada parte dos por cada parte eso por un lado por otro lado las funciones de la comisión es decir se ha dicho y no hay elementos como para interpretar de otra manera incluso en algunas de las exposiciones que no son favorables al memorándum se ha reconocido que el trabajo final de la comisión no va a ser vinculante va a ser vinculante no se le está transmitiendo por este instrumento ninguna facultad judicial a la comisión no se está creando una comisión especial acá no hay desde ese punto de vista una interferencia con las normas constitucionales continuo el tema el tema el tema es que a ver en esto que usted déjeme que le haga una pregunta diputada usted ya hizo uso de la palabra vamos a escuchar la respuesta de los funcionarios continúe doctora por favor la comisión no va a producir ningún resultado que sea obligatorio para las partes eso vale para el lado argentino para la justicia argentina para el juez de la causa no se le están transfiriendo a esa comisión ninguna facultad judicial que pueda interferir con el ámbito de la justicia nacional desde ese punto de vista no hay digamos un elemento de inconstitucionalidad en la existencia misma de esa comisión eso en cuanto a la comisión ahora en cuanto a la digamos a la figura que se configura valga la redundancia con el punto quinto del acuerdo es decir el canciller explicó que es el sistema de cooperación jurídica internacional que evolución a que nació con los tratados de extradición hoy día es más sofisticado apunta a una cantidad de cooperación posible entre justamente los poderes judiciales de distintos países bilateral regional multilateral el tema que nosotros con Irán no tenemos un instrumento que nos vincula que obliga a Teherán que obliga a Irán a poner en marcha la cooperación jurídica o judicial internacional eso es lo que desde el año 2007 que se libraron los exhortos pidiendo la extradición ha hecho imposible llevar a cabo ese acto procesal que no necesariamente va a revelar la verdad porque como todos sabemos el que está imputado al que se le lleva a cabo la declaración indagatoria puede por cierto no se le pide juramento de decir verdad en segundo lugar no está obligado a declarar puede hacerlo o no hacerlo a su juicio y es una institución creada exclusivamente en beneficio del imputado sin la cual en un sistema jurídico como el argentino y justamente eso revela el respeto al sistema jurídico argentino no es posible avanzar en esa causa se puede avanzar periféricamente pero no en el fondo en el corazón de la causa mientras la declaración indagatoria no se lleve a cabo aun cuando su resultado sea silencio negativa a declarar entonces el corazón del acuerdo es en lo que a lo judicial se refiere un elemento de cooperación entre los dos países entre los cuales hay una controversia el canciller también lo dijo eso en su exposición la controversia consiste en que Irán no está cumpliendo con algo que sería su obligación si tuviéramos una norma que lo vinculara de cooperar judicialmente con una causa ellos se han negado a hacerlo ahora por primera vez y eso es lo que dijo el canciller en su exposición por primera vez Irán está reconociendo que hay una justicia argentina que está operando y que va a llevar a cabo un acto procesal en territorio iraní ahora bien ese hecho esa circunstancia no es inédita está de acuerdo con la coordenada las disposiciones que tiene la corte suprema en cuanto a la salida de los magistrados argentinos al exterior a realizar actividades judiciales en el exterior o cumplir con pasos procesales en el exterior declaraciones de testigos declaraciones indagatorias tenemos un ejemplo en este momento en Alemania con respecto a la causa Siemens para todo esto se necesita la aceptación la conformidad del otro país donde se va a llevar a cabo el acto procesal en este caso la conformidad está dada justamente por este memorándum que en este momento se está considerando en esta reunión de comisiones eso significa que Irán acepta que sus ciudadanos que están imputados sean citados a declaración indagatoria por el juez de la causa ese es el punto de cooperación internacional específica para el caso AMIA para la causa AMIA que contiene el memorándum creo que esos son los aspectos internacionales de ambos gracias doctora le corresponde el uso de la palabra a la diputada Stolviser muchas gracias me parece que a lo largo de la de esta reunión se han ido sucediendo como también venía ocurriendo en los últimos días una explicitación de las distintas lecturas o interpretaciones a que da lugar y yo entiendo que son la consecuencia natural de las imprecisiones que tiene el memorándum yo tenía pensado plantear algo que ha quedado tan claro a partir de la pregunta del diputado Favario porque le reconozco y reconozco mi pecado y mi ignorancia hasta que acaba usted de contestar yo había contabilizado 10 miembros en esa comisión no había posibilidad leyendo la traducción al español de interpretar una cosa distinta que no fuera la existencia de los 10 miembros eso es lo que surge claramente de la lectura de ese artículo ahora me imagino que en esta interpretación donde por supuesto abajo de eso se colaba obviamente la idea de que solamente en dos iba a decidir la Argentina y en uno por consenso se imagina toda la especulación que había en torno a esta cuestión por lo tanto creo que hemos ido dejando una cantidad de cuestiones abiertas que son el producto justamente de las ambigüedades o las imprecisiones que tienen hago la reserva por supuesto de las objeciones de tipo constitucional que tengo con el memorándum pero no me voy a referir a esas sí realmente quisiera hacer notar cuánto lamentamos que el gobierno haya renunciado a darle a este acuerdo y a este debate un marco de legitimidad que solamente se obtiene a partir de la construcción de un consenso y aquí va mi primera pregunta voy a tal vez a reiterar preguntas pero lo hago solamente sobre la base de entender que no han sido suficientemente respondidas hasta el momento yo escuché hasta ahora algunas respuestas del canciller no solamente hoy cuando se le preguntaba por qué razón se había cambiado la posición respecto de la propuesta del país del tercer país y la respuesta fue muy lógica bueno no aceptaron ellos entonces por supuesto tuvimos que renunciar a esa propuesta ahora yo quiero hacer una consulta sobre lo que entiendo son dos cambios de posición importantes para la Argentina el primero tiene que ver con porque la propuesta del tercer país es si se quiere la última que sostiene la Argentina como posición la Argentina cambia de posición en este punto cuatro veces la primera vez era claramente la posición que había sostenido Néstor Kirchner que era la exigencia a Irán de someterse a la justicia eso figura en todos los primeros discursos en Naciones Unidas de ahí se cambia de la exigencia a que se presenten a la justicia se pasa al pedido de cooperación esa es la segunda posición que la Argentina tiene la tercera es la propuesta del tercer país pasamos de exigencia a pedido a propuesta y terminamos con la cuarta que es la aceptación de la comisión de la verdad que según el propio ministro el propio canciller ha explicado antes de ahora fue siempre un reclamo y un deseo que tenía Irán y que nosotros aceptamos la otra parte de mi consulta respecto al cambio de la posición argentina tiene que ver con algo que ha quedado muy claro incluso en el mensaje que envía en la parte de mi consulta